Nuestra institución tiene una planta física, incluyendo laboratorios que brindan instalaciones adecuadas y bien conservadas en pro del desarrollo de un programa educativo de calidad y programas de desarrollo que respaldan el plan estratégico de la institución. Ha ejecutado diferentes obras con el propósito de mejorar la infraestructura de las aulas, auditorios, servicios educacionales complementarios, áreas deportivas, áreas recreacionales, áreas espirituales, vías de tránsito vehicular y peatonal, entre otros. Los laboratorios y talleres de enseñanza cuentan con tecnología, equipamiento y recursos necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje e investigación. En el Plan Maestro de Infraestructura 2015-2018, se desarrollaron proyectos para la construcción, mantenimiento y conservación de áreas que promueven e incentivan la confraternidad, la recreación y el desarrollo espiritual en los miembros de la comunidad universitaria. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina